Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a platicar sobre dos libros cuya experiencia lectora fue muy decepcionante para mí porque eran historias de las que yo esperaba bastante, sin embargo, cuando fui avanzando en la lectura pues estas expectativas no se cumplieron. La primera novela es Nosotras que nos queremos tanto de Marcela Serrano. Esta novela se publicó en 1991, es de Chile y si recuerdan yo la estaba leyendo porque cumplí perfectamente una de las 10 categorías de la Maratón Guadalupe Reinas, la categoría de Premio en Sur Juana y en algún video yo les dejé un pequeño update de mi lectura. Creo que llevaba como 10, 15 páginas y hasta el momento parecía una historia prometedora. Sin embargo, cuando fue avanzando la lectura no fue para nada de esta manera. Les voy a contar primero un poco de qué trata. En realidad la trama no es tan complicada ni tan compleja, nada. Es una historia sobre cuatro amigas. Estas amigas son muy distintas entre sí y el hilo conductor es que todas comparten el mismo trabajo y a raíz de ese primer contacto empiezan a desarrollar su amistad. Yo creo que en ese video les decía un poco como de chiste que era un Sex and the City, pero versión chilena y creo que perfectamente lo es. De eso tratan vivencias, experiencias femeninas, de cuatro mujeres que son muy distintas entre sí. Yo cuando vi esta premisa pues suponía que íbamos a tener una variedad de perspectivas, de, no sé, ideas, de situaciones y pues no cumplió esa expectativa como les decía. Les voy a platicar de los personajes. Los personajes son cuatro mujeres. La primera que aparece cuando empiezas a leer es la narradora que se llama Ana. Parecía un personaje bastante prometedor. Ella es una maestra de literatura, está casada, tiene un hijo y es todo lo que sabemos de ella a lo largo de las casi 500 páginas. En las primeras, 10, 15, se nota como un personaje que va a parecer como fuerte a lo largo de la historia, sin embargo se va diluyendo. Eso no me gustó mucho porque creo que de los cuatro personajes ella era como la que tenía la vida más, no fácil, pero más tranquila y no se exploró esa parte de a lo mejor una experiencia femenina, tranquila, normal, sin problemáticas. Eso. El segundo personaje se llama Isabel. Este también me pareció muy interesante. Es una mujer católica que está casada y tiene millón de hijos. Se dedica como un poco a la pedagogía y nos cuentan un poco que un antecedente grave en su vida o algo que la marcó mucho es que cuando ella es niña tiene una mamá cuyo atención y devoción está totalmente volcada hacia la figura paterna, hacia su esposo y pues ella siempre descuida a los niños. Cuando el marido se va a trabajar, se va de viaje, cae en depresión. Entonces Isabel desde muy chiquita se hace cargo de sus hermanos, de la mamá, luego como que un poco del papá y este patrón lo repite con su esposo y con sus hijos. La madre de Isabel tiene un problema de alcoholismo. Isabel repite los patrones de la madre hasta el grado de volverse una mujer también alcohólica. Me estaba gustando mucho la historia, me parecía muy interesante justamente cómo a veces este tipo de adicción hace que, pues sí, que sea tu fuente de escape ante la responsabilidad porque se plantea como un personaje súper responsable, súper trabajador, que todo tiene perfecto. Eso estaba bien interesante, pero pues ya, ahorita les cuento qué pasa. El tercer personaje es Sara. Sara es un personaje también muy interesante en el sentido de que, no lo dicen explícitamente, pero creo que lo que intentó la autora es darle este toque de masculinidad. Es una mujer diferente al resto en el sentido de que ella es de una ingeniería y las descripciones que nos hacen de Sara suelen ser cosas que comúnmente se atribuyen a las personalidades masculinas, actividades, incluso la carrera, a lo mejor valores y todo esto, muy hacia lo masculino. Un punto bien interesante de Sara es que ella, a pesar de esta racionalidad que se crea a lo largo de la historia, sucumbe al amor romántico, se enamora de un activista social y esta activista social la hace y la deshace horrible, típico creo yo, y pues eso, vemos esta perspectiva de Sara intentando conciliar su parte racional, su parte política, su parte amorosa, muy interesante también. Y el último personaje es María, yo detesté a este personaje. Este personaje es una mujer de clase social alta, con dinero, que según, conforme va avanzando la historia, como que su familia va perdiendo el poder, pero ella sigue teniendo dinero igual. Privilegios, es guapísima, es inteligente, todo le sale bien, ¿no? De verdad, es personaje chocante al que todo le sale bien. Y, pues ok, hasta ahí no hay tanto conflicto. Lo que a mí me causó mucho conflicto es que la vida de María y sus experiencias, todas giran en torno hacia el amor, hacia estar buscando como el príncipe azul, a pesar de que según intenta como ser como feminista y liberarse y así, y todo el tiempo está juzgando lo que hacen sus amigas, bueno, como que dándoles su consejo, que parece un juicio. A pesar de esto, pues ahí está la contradicción a lo mejor muy común entre los valores feministas quizás, y pues sí, que toda su vida gira en torno al amor, todo, todo, o lo sexual. Y, o sea, como les digo, los otros personajes tenían unas historias interesantes, por su parte como más intelectual, no sé, su manera de ser, los traumas, los mommy issues, no sé, el entorno en el que habían crecido. Y, bueno, es una morra rica, castrosa, que todo le sale bien, como les decía. Hay unos diálogos que se saca como bien fuera del lugar. Se enamora de uno de los trabajadores de la hacienda de sus papás, y como que se enamora porque es el pobre. Luego dice que se va, que cómo va a encontrar el príncipe azul en Perú, creo. Son los comentarios bien desatinados, pero se supone que ya es como la parte locochona de la historia, está en contra de la norma, de lo que debe ser la mujer, todo esto. Pero de verdad, a mí me fastidia mucho que cuando estábamos entrando a la historia de uno de los personajes, a fuerzas tenías la participación de María, y todo se torna base María, todo, siempre. O este consejo como de María de, no, libérate amiga, no amiga esto, ¿no? Pero en la vida de María todo ha estado mal, o sea, no sé. Me agradó mucho ese personaje, me hubiera gustado que se ahondara en las otras historias, creo que eran más enriquecedoras, más prometedoras, más variadas. Y, bueno, puntos favorables fueron que es una historia fácil de leer porque es básicamente un chismecito, un chismecito entre amigas, hablan de la historia de estas cuatro amigas, pero también en ciertos puntos pues están como las historias de algunas mujeres que las rodean. Eso fue interesante, como que pues sí, literal, es chisme. Otro punto interesante es que algunas ideas que se desarrollaban, pues eran buenas ideas, ideas que incluso hoy en día pues resultarían bastante pertinentes traer a colación. Y, ¿qué más le puse acá? Ah, pues sí, como que había una chispa de humor que parecía muy interesante y muy... que iba a irse como al lado irónico de la crítica social hacia la ironía, pero igual no cuajó, como que eran chispazos y ya. Puntos en contra. Pues eso, era muy repetitivo. Y no me gustó que toda la vida de las mujeres, y creo que esto no me gusta en la vida real y pasa bastante, que la vida de las mujeres siempre, siempre, siempre esté condicionada a las relaciones amorosas, de verdad, me choca. No sé, me choca bastante. De hecho, me ha alejado un montón de mis amigas, que todo siempre es como hablar del novio, hablar de las relaciones. No, me fastidia eso. Entonces, esta novela, había como cuestiones de la política, del trabajo, a lo mejor, del trabajo doméstico, del trabajo intelectual, que eran padres que yo decía, ah, esto me gustaría que lo desarrollara, pero no todos esos problemas se hacían chiquititos por irse al problema de las relaciones amorosas, y en específico, el personaje que más odia. Otro punto que me hizo la lectura pesada es que se cuentan estas historias de las mujeres con un contexto político muy específico de Chile. No tenía mucha noción de esto, entonces había cosas que pasaban sobre cuestiones políticas, sociales, que no lograba entender bien, y me sentí bien en un punto, como cuando te cuentan un chiste local y tú no entiendes, pero haces como que te da gracia. Así me sentí. Ya después busqué un poco, y como que ya fue una propuesta un poco más rica. Sin embargo, igual. O sea, como que la autora quería mezclar esas dos cosas, y no salió bien porque todo se opacaba por el centro que era María. Creo que lo que intentaba hacer un poco es algo tipo Tengo miedo torero, que la historia de amor y la historia del país pues van de la mano, pero no salió muy afortunado, creo, porque en ese libro, aunque yo no tenía el contexto, el desarrollo de la historia te daba las pautas para entender bastante bien. No era tan local, quizás. Y el último punto por el que no me gustó es que a lo mejor para el momento en el que se escribió el libro, 1991, probablemente se escribió antes, porque en ese año se publicó, había ideas que parecían como muy modernas, pero hoy con una perspectiva ya más siglo XXI, pues se escuchaban incluso un poco misóginas o un poco pues fuera del lugar. Esto se lo disculpé un poco porque pues hay que recordar que la lectura es mal en su tiempo, o sea, no voy a juzgar con unos ojos ya muy modernos a lo mejor algo de otra época, pero pues no me gustó eso. Aunque creo que es un buen punto para darnos cuenta que hay ideas que se han avanzado y que pues un poquitito si estamos avanzando en nuestra forma de ver a la mujer y lo que debe y no hacer, ¿no? En ese sentido. Pues sí, eso fue todo. Creo que en realidad lo más fastidioso fue el personaje de María y que las historias sean súper repetitivas. Le sobraron hojas. Creo que es el libro de las como 500 que tenía, o 350, no me acuerdo, en unas 200 hojas. Bastante bien. ¡Ay, no! Y el final, ya me acordé. El final como siempre se centra en María y ya, o sea, por fin le pasa la tragedia de la vida y como que, pues nada, a salir adelante. Como que las bonitas también sufrimos un poco. Estuvo malote. Y el segundo libro, pues tenía miedo de hacerle un video aparte porque sentía que todo el internet se me iba a echar encima y me iban a súper rafunar. Es gente normal, les sale Rooney, como les decía. Ay, ¿se acuerdan que yo leí el otro libro de Sally Rooney, El Azulito? ¿Qué es como? Ay, no, se me olvidó ahorita el nombre. ¿Dónde estás, mundo bello? Y a mí me encantó, me encantó, me encantó. Creo que fue, fue de mis lecturas favoritas del año pasado. Y bueno, entonces yo decía, la gente ama Sally Rooney, este libro de Sally Rooney, que es el último, me gustó. Pues creo que voy a dar una oportunidad y voy a leer sus otros dos libros, conversaciones entre amigos, creo, y gente normal. No sé cuál es el primero. Escogí este porque fue mi regalo de Navidad, me llevaron al sótano y pues escogí este que estaba como en el límite de precio que me había dado mi hermana. Tenía muchas esperanzas, como que estaba muy emocionada de leer este libro por la experiencia de dónde estás, mundo bello. Dije, wow, debe ser igual de bonito. Pero un poco creo que ya estoy vieja. ¿De qué va la historia? La historia es una historia de amor, de idas y vueltas entre dos jóvenes, Marianne y Connell, en un pueblito de Irlanda. Ellos se conocen desde el instituto. La madre de él es la persona que le hace el aseo a la familia de Marianne y se conocen ahí, se conocen de la escuela. él es como muy popular, pero aunque es muy popular, es tímido, es un poco reservado y Marianne no es para nada popular, pero no porque sea tímida, sino que tiene unas ideas a lo mejor muy rebeldes, como que no tiene pelos en la lengua según el contexto. Dice lo que piensa, no se somete a los prejuicios sociales, ella está viviendo su vida y eso, como una chica única y diferente. La novela va de eso, idas y venidas en una relación por años, se conocen yo creo que como a los 17, 18 años porque están por acabar el instituto, luego pasan a la universidad, estudian en la misma universidad, distintas carreras, pero se vuelven a encontrar allá y cuando se encuentran en la universidad los papeles se invierten, ahora, ¿cómo se llama? Conel, es que siempre digo Cornel, Conel es como ser popular y Marianne se vuelve súper popular, se vuelven a encontrar, ir y regresar, aquí yo el otro día en Instagram hacía la broma de que se parece a una canción de Junior H, eso, o sea, de eso va, o sea, idas y venidas en Junior H, como dice, eso es un come y vete, o sea, de eso va, y ok, está bien, pero creo que a mí en lo personal, y ese es un punto que la gente alaba de Sally Rooney en el internet, que te podías identificar con los personajes y sí, ok, todos tenemos una relación que a lo mejor no terminamos, pero no tantos años, hermanos, o sea, demasiados años, eso, pero en lo canvien, se me hicieron bien tontos los personajes, o sea, había problemáticas en las que dejaban de verse, se separaban por no hablar, por no hablar, entonces, creo que esto lo estoy diciendo como a lo mejor desde un privilegio emocional en el que yo siempre hablo, entonces, yo siempre digo como lo que no me gusta y lo que me gusta para, intento ser muy clara y yo honestamente no comprendo a la gente que no puede hablar, o sea, a mí me parece, no sé, no lo entiendo, no lo entiendo y aunque ustedes me den justificaciones al respecto, yo no lo entiendo. ¿cómo te vas a quedar callado? Ay no, me enfadaron, pero creo que es porque eso, como que desde mi perspectiva, a lo mejor yo soy demasiado abierta, demasiado, no sé cómo se dice, directa, y no permito que ese tipo de situaciones pasen, si todo se va a arruinar va a ser porque pues lo hablamos y acá no pasaba eso, me fastidiaban los personajes, me fastidieron de verdad las situaciones por las que no estaban, hubo algunos puntos en los que, al principio yo sentía que el villano era él, porque como que en el instituto no se anima a decir que salen y después totalmente Marian, para mí Marian fue el villano porque es una niña privilegiada que pide una beca nada más para mostrar que es inteligente, en realidad no necesita el dinero, nada más para mostrar que es inteligente, tiene otras parejas y le pide a Connell que sean amigos, para contarle sobre sus parejas. Ahí hay un punto en la historia en el que pues Marian vive en un contexto de violencia doméstica y ella como que repite el patrón, pero en la historia siento que lo deja muy abajo, o sea que esto era algo importante y muy interesante como la cuestión a lo mejor de cómo te afecta emocional, mentalmente, vivir violencia y creo que queda un poco diluido por la cuestión más amorosa, me hubiera gustado que se explorara eso, igual Connell tiene un punto como de episodios de depresión, también se menciona como que va a buscar ayuda y de repente ya, no sé, la historia está muy simple para mi gusto, los personajes son muy tontos desde mi perspectiva, había gente que decía son tontos pero son adorables y me preocupa que mucha gente se identifique con esta historia y que esté como todo el tiempo posteando fotos de la serie y diciendo wey, super yo, o sea, cuidado. Y narrativamente ya lo habíamos platicado antes, la narrativa de Sally Rooney es muy simple, una para mi gusto, creo que ella abusa de la narratividad en el sentido de que todo es acción, 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 y creo que se excede en las descripciones de las acciones. Hay una escena en el libro en el que la mamá con él llega del súper y Sally Rooney describe la mamá, no me acuerdo qué se llama la mamá, la mamá llegó del súper, puso las bolsas del súper en la barra, sacó una botella de aceite de maíz, vamos a decir, una botella de aceite de maíz que siempre utilizaban para hacer su comida. Ajá, ¿y qué? En el otro libro tenía una que decía toma una servilleta morada, ¿por qué? Y eso, es como súper, es escritura como de oraciones simples, ya les había contado también con el otro libro que yo pensé que era la traducción, pero cuando lo leí en inglés pues es exactamente lo mismo, yo pude entender, entonces creo que es demasiado simple la forma en la que escribe, y en específico de este, la traducción está a la española y era malote, malote, malote de veras, bien así, gilipollas, lo busqué en inglés, lo terminé en inglés y de cualquier forma era pues simple, no me gustaban los saltos en el tiempo, ustedes saben que yo disfruto mucho los saltos en el tiempo y aquí sale Rooney y te va contando la historia como de en episodios de tres meses y en un punto ya se me hizo bien cansado, bien tedioso, no lo sé, creo que entiendo por qué a la gente le gusta tanto, creo que se debe un poco a justamente experiencias muy millennial que yo no comparto y no me agradan, pero pues entiendo el punto de identificación y también entiendo que a mucha gente le guste por la simpleza, la simpleza no siempre es un defecto, sin embargo yo aquí ya empiezo a sentir que un poco salir Rooney ya les tomó la medida y está lucrando con muy poco talento en realidad, pero no sé, a lo mejor es una nueva estética que no logro comprender, me gustan más las cosas más elaboradas, más a lo mejor si quieren llamarlo barrocas, no sé, quizás es una forma en la que ya estamos construyendo el pensamiento, la forma en la que consumimos, muy simple, muy directo, muy al grano, rápido, conciso, yo creo que puede ser eso, por eso está funcionando, apenas me enteré que iba a sacar un nuevo libro y ya, basta, no dejen que salir uno y publique más, no me odian, si ustedes amaron cualquiera de los otros libros, no me odian, recuerden que es mi experiencia, a lo mejor no tenemos los mismos gustos, probablemente tú hayas odiado algún libro que yo amé, no pasa nada, no es un insulto a tu persona, no es un insulto a tus gustos, es solamente platicar un poquito sobre dos libros que a mí, yo, no me gustaron para nada, bueno, no para nada, tuvieron puntos entretenidos y dije, ah, va, pues, interesante, pero, o sea, quisiera haber invertido el tiempo que me tomó leyendo esos dos libros en otra lectura a lo mejor más interesante para mí, que cumpliera mis expectativas tanto ideológicas, porque creo que mucho fue la ideología que tenían los libros y mis expectativas narrativas. El Slay Rooney no cumplió para mí ningún eje que me pudiera acercar a la obra, ni ideológicamente, ni sentimentalmente, ni narrativamente, el de Marcela Serrano creo que ideológicamente en algunos puntos, sentimentalmente en algunos puntos y narrativamente creo que está bastante decente, se defiende bien y conserva mucho la tradición como en la literatura latinoamericana, ahí noté como ciertos guiños a Vargas Llosa, entonces, pues, me agradó creo que un poco más que gente normal y esto es todo por el video de hoy, cuéntenme, esas fueron mis lecturas creo que en enero, entonces en enero tuve un mal mes como pueden notar, cuéntenme si últimamente han leído un libro que a lo mejor a mucha gente le guste pero a ustedes no, siempre pasa esto y hasta da miedo decir que no te gustó porque sientes que tú eres el tontito que no entendió bien la historia, cuéntenme, los leo, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente.